Hola, ¿cómo están todos? Ya estamos ya en la previa del partido contra Colombia, ¿cierto? Ya mañana se va a jugar el partido, un partido presionado para Berizzo, pero Berizzo tampoco se presiona tanto, porque acuérdense que él está contratado para dirigir los Juegos Panamericanos, que se va a jugar en octubre. Aparte de eso, tiene la próxima fecha, el día 12 de octubre de la próxima fecha, entonces va a estar contra Perú y Venezuela. O sea, tenemos Berizzo para rato, tenemos Berizzo hasta diciembre tenemos, porque después en noviembre se ha jugado en otros partidos más, tengo entendido. Es complejo para nosotros porque como medio chileno tenemos un presidente de la NFP, Inepto, un hombre que no sirve para nada, que no lo ha sabido dirigir al fútbol, un presidente que nunca en la historia ha puesto un presidente con tantos fracasos, o sea, no clasifica en Mundial Femenino, no clasifica en la Sub-20, no clasifica en la Sub-17, hasta en el fútbol Playa, hasta en el fútbol Futsal, Chile queda eliminado en todo. Y el fútbol chileno es lejos lo peor que hay, que no clasifica ni siquiera a octavo de final de la Copa Libertadores, o sea, cállate, los bolivianos, el Bolívar, estuvo en cuarto final de la Copa Libertadores, el Bolívar, el Deportivo Pereira de los colombianos, imagínense, que van a ser los otros rivales mañana, tienen un equipo en cuarto final de la Copa Libertadores, o sea, nosotros ninguno, o sea, el equipo más competitivo que tenemos en este momento es Colo-Colo, y hasta por ahí no va. Bueno, pero vamos a entrar en tierra derecha, vamos a hacer un video cortito, ¿cierto?, porque mañana la previa, yo no veo muchas variantes en Chile, ya, lo único que veo es que va a entrar Vidal, que va a entrar Sánchez, Aravena, yo creo que va a salir, ya, Vidal va a entrar por Marcelino Núñez, y seguramente va a jugar Pulgar y también Chale Arangui, porque Bericio no se atreve, porque Bericio le tiene miedo al recambio, le tiene miedo a aprobar nuevos jugadores, porque tiene que preguntarle a Feli Cevich, tiene que preguntarle a todos los representantes, y preguntarle a la NFP, para armar el equipo, porque no se atreve, le tiene miedo, le tiene terror, y más allá está quemado ya porque dejó fuera Bravo, pero como es tan miedoso, ya Bravo seleccionó ahora, entonces, pues es obvio que tiene más de 40 años, ya no puede estar en la selección, o sea, en una selección competitiva, jugadores de más de 35 años ya no pueden estar en el equipo, pero eso es, ¿por qué?, porque son selecciones que se dedican a competir, no va a participar, mañana el equipo va a hacer Ryan Cortés, que hizo un buen partido con Uruguay, Suazo, lo más probable que va a hacer, insistir con lo mismo, con Maripan y con Medel, o sea, ahí estamos cagados, con esa línea defensiva, y seguramente va a poner a la espalda delgado por la derecha, porque lo puso así ya contra Uruguay, arriba va a poner a Pulgar, va a poner a Vidal, va a poner a este muchacho, va a poner a Chale Arangui lo más probable, Chale Arangui salió medio choreado ese día del partido, porque no jugó bien, y él sabe que no jugó bien, el Diego Valdés, ¿cierto?, en el rombo ese, y arriba Juan Sánchez con Ben Berreton, ¿cómo se llama?, ya, el jugador inglés este, que es más tronco que yo, para jugar. Los colombianos, los colombianos tienen muchos jugadores desequilibrantes, o sea, siempre, después de Peckerman, Colombia ha dejado de renovar el equipo, ya, Peckerman era un jugador, el entrenador que siempre iba renovando el equipo, pero ya conocemos algunos jugadores, como Jerry Mina, por ejemplo, que tiene un buen cabezazo, que es achero, ¿cierto?, en la línea, en la... pero no es bueno con los pies, Jerry Mina, ¿ya?, es uno de los jugadores colombianos que les puedo nombrar. Está Juan Guillermo Cuadrado, ¿cierto?, que ya es histórico, ya, Juan Guillermo Cuadrado, buen, buen, buen volante, porque tiene el lateral derecho, ahora pasa a ser carreros, ¿ya?, Juan Guillermo Cuadrado, que tiene un buen toque de balón, ¿cierto?, pero, tiene a Luis Díaz, ojo con Luis Díaz, ese es el mejor jugador que tiene Colombia, jugador del Liverpool, desequilibrante, tiene como 23 años, hace todo bien, decía, con Venezuela lo vi, lo estoy analizando, jugador que hace un túnel, patea los tiros libres, tiene buen remata al arco, hace goles, gran jugador, gran jugador, yo creo que ahí está, ahí está Santos Borré, ¿cierto?, Borré, que le llaman, esto es un delantero que tiene, son los mejores jugadores que tiene Colombia, ahora se pueden salir otros jugadores más, sí, jugadores, pero esos son los jugadores más desequilibrantes de la selección colombiana, pero, más que eso, no es Colombia, ¿ya?, eso para que ustedes tengan claro, Chile, de que el partido mañana es ganable, sí, es ganable, pero para eso Chile tiene que estar con los dientes apretados, y tiene que jugar con vértigo, con intensidad, con velocidad, pero no podemos tener puros jugadores lentos, o sea, Viral está lento, Medel está lento, ¿me entienden o no?, eso es lo que les quiero decirle a todos, Pulgar es muy lento, porque es pecho frío, no habla, no grita, no pega patada, no, no, jugadores, Charles de Aranje está lento, es muy bueno, pero está lento, y él mismo lo sabe, por eso es que el diálogo de Uruguay, se sacó la camiseta y se fue choreado del partido cuando lo cambió Perizzo, Sánchez viene sin fútbol, ese es otro problema, por eso hay que hacer recambios, y por eso es que Perizzo tiene que atreverse a cambiar jugadores, por ejemplo, hay jugadores como César Mundel, por ejemplo, que juega en Cobresal, buen posteo de izquierdo, que es lo que nos está faltando hoy en día, pero no lo llaman, está Matías Fernández, el mejor jugador de Independiente del Valle, lateral derecho, no lo llaman, entonces, con eso compadre, estamos, no lo voy a decir nuevamente, porque me pueden censurar, estamos un poco jodidos, lo vamos a decir, políticamente, amigos, esperemos que ojalá mañana Chile gane, saquen los tres puntos, y con eso quedemos todos contentos y pasemos un 28 de septiembre muy bien, tomando terremotos, cierto, chicha y todo lo que ustedes quieran, son buenos anticuchos, pero se van a estar con un empate, con una derrota, no dan ni ganas, así que amigos, mañana hablamos, cierto, del postpartido, que estén muy bien.